Bien amigos, gracias por seguirme, yo soy Antonio López, esta vez quiero compartir con ustedes un contenido diferente, es una poesía, escrita a nuestra bella costa caribe nicaragüense, pero a ese pasado que nos ha dejado, otra mirada al caribe. Con tristeza regreso a ver el pasado, entre la luz y las serranías tropicales, solo los pastos verdosos florecen, es ahí donde consigo ver el futuro, ya no habrá más historia escrita porque los árboles ya habrían caído. La conciencia del mundo soberbio buscaría redimir las huellas del caribe, pero sin bosques tropicales, sin quebradas y llanuras húmedas. Otra mirada al pasado me sorprende, arrojaron mercurios y cianuro a los ríos, sus fuentes y riberas fueron degradadas, las faunas se emigraron y otras murieron. Gracias de verdad por estar pendiente de los videos que subo, por favor suscríbanse, compartanlo, si no les gusta pues también me lo hacen saber. Muchísimas gracias, soy Antonio López, estamos para hacerles llegar otro video en otro momento.